En Michoacán surgió un nuevo grupo armado para protegerse de integrantes del crimen organizado que tras la incursión de las Fuerzas Armadas en la Tierra Caliente del Estado se han desplazado a la meseta Purépecha. El grupo autodenominado Defensa Indígena Autónoma surgió la noche del jueves en la comunidad indígena de Calzónzin en el municipio de Uruapan. Hicimos la aparición pública de nuestra Defensa Indígena Autónoma, así le denominamos, y vamos a caminar hacia la construcción de un plan de desarrollo comunitario. Máximo Chávez, miembro del Consejo Mayor, informó que buscarán el reconocimiento de su movimiento para lo cual este viernes se reunieron con el Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que debe ser el Congreso del Estado quien determina la legalidad del grupo autodenominado Defensa Indígena Autónoma, surgido el jueves en la comunidad de Calzónzin del municipio de Uruapan. El tema tiene que pasar por el Congreso Estatal, yo tendré una reunión también con los legisladores para hacerles saber, porque hay que tomar en consideración que nosotros en este caso somos un facilitador, un interlocutor, y en ese sentido nosotros hablaremos con ellos para hacerles saber esta inquietud que nos va a manifestar el día de hoy. Entrevistado en el marco de una reunión que sostuvo con campesinos e integrantes de la sociedad civil, Alfredo Castillo dijo que todas las solicitudes e inquietudes de la población serán integradas en la toma de decisiones. Ante el reciente aumento de homicidios dolosos en Morelia, seis en los últimos tres días, el alcalde Wilfrido Lázaro solicita reforzar la presencia de fuerzas policiales federales en la capital del estado de Michoacán. Reconoce que se requieren más elementos de seguridad para atender las crecientes demandas de casi un millón de habitantes de Morelia en sus más de 630 colonias y 14 tenencias. Se hace necesario más en la capital, en la medida en que crece, por supuesto que ocupa más, y en ese tono es en el que estamos de manera muy respetuosa solicitando que el municipio tenga más fuerza. El Edil Moreliano dijo que la coordinación entre los policías municipal, estatal y federal en el municipio es buena, pero insuficiente, por lo que además de reforzamiento en presencia policial, también se trabaja con la Federación para la Ampliación de Programas Sociales. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, aseguró que cada vez son más los elementos que podrían confirmar que el motociclista estadounidense desaparecido el 25 de enero, Harry Deber, nunca pasó por la entidad. Sí, la denuncia se presentó aquí en Michoacán, sin embargo su última instancia fue en el Estado de México y se tenía la pretensión de trasladarse a Cihuatanejo, entonces nosotros tenemos como primera ruta que hubiera bajado a Valle de Bravo y de ahí haber subido a Arcelia y de Arcelia bajar a Ixtapo. El funcionario estatal dijo que trabajan coordinadas autoridades de Jalisco, Guerrero y Estado de México para dar con el paradero de este hombre de 32 años. El funcionario estatal recalcó su compromiso lograr un Michoacán más seguro. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos, informó que ya trabajan en Estado y municipios para la conformación de mando unificado para la entidad. Estamos trabajando no nada más con el alcalde Morelia, estamos trabajando con otros alcaldes que sí han solicitado que ya la Procuraduría, perdón, la Procuraduría en coordinación con la Secretaría, estemos trabajando y empecemos a trabajar, ver la posibilidad de esta implementación de mando unificado. El funcionario explicó en qué consiste la estrategia de implementar un mando unificado. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Trabajadores del Rancho Santa Fe del municipio de Álvaro Obregón en Michoacán denuncian abusos y robos por parte de elementos de la Policía Federal durante un cateo realizado este jueves sin previa orden para efectuarlo. Nosotros andábamos allá atrás trabajando cuando vimos que aquí andaban dos helicópteros. Cuando regresamos con los caballos ya había muchos elementos, pero muchos, muchos elementos de la Policía Federal. Entonces, en cuanto llegamos, luego nos acostaron ahí en esa parte. Ahí nos tenían a todos los trabajadores del rancho y nos preguntaban que dónde estaban las armas, que dónde teníamos armas y todo eso, pero pues nosotros no sabíamos qué contestar. Un promedio de 70 trabajadores de ese rancho, una de las principales fuentes de ingreso, ubicado a unos minutos de la cabecera municipal, dijeron que fueron violentados todos sus derechos al ser tratados como delincuentes. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Desavenencias con la pareja y problemas económicos han originado un incremento del 40% en materia de divorcios en los últimos cinco años, reconoció el presidente del Poder Judicial de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora. La ya desaveniencia entre los cónyuges que llevan al grado de abandonar el domicilio conyugal. Yo creo que el abandono al domicilio conyugal es estadísticamente uno de los que mayor aparecen en nuestra estadística. También tenemos mucho porque quienes tienen que pagar la pensión alimenticia o tienen que dar el sustento, pues se desobligan y entonces recurren a los tribunales familiares. Entrevistado en el marco de su primer informe de labores, Magaña de la Mora dijo que esta situación les ha generado una carga de trabajo, ya que más de la mitad de los asuntos que se atienden en los juzgados son de divorcio. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV. Rocío Santos de la Cruz, delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Michoacán, negó exista desconfianza de la federación en los funcionarios estatales a raíz de los relevos institucionales anunciados por el comisionado Alfredo Castillo. Yo creo que no, yo creo que habemos muchos delegados que venimos directos del gobierno federal y también se están manejando, yo creo que aquí es más estrategia. Destacó que los delegados federales deben anteponer los intereses de los michoacanos sobre cualquier interés personal. Para Guasar TV, Felipe Bárcenas. Con la participación de 137 empresas y la oferta de 1,815 vacantes, este viernes se llevó a cabo la jornada Red por el Empleo organizada por el Ayuntamiento en la Plaza Benito Juárez de Morelia. Luis Navarro, secretario de Fomento Económico de Morelia, informó que la página de internet redesporelempleo.com ha logrado registrar en el año de funcionamiento más de 140.000 visitas. Por su parte, Rocío Santos de la Cruz, delegada federal de la STPS, aseguró que la dependencia estará vigilante de que las empresas otorgan a los trabajadores las prestaciones que establece la ley. Pese a su esfuerzo, personas de la tercera edad que acudieron a la jornada de empleo no encontraron una posibilidad para trabajar. De Bárcenas, informa a Guasar TV.